¿Qué fue lo más difícil del partido contra León? Nos comportamos a la altura y defensivamente logramos detener los embates del equipo León y nos quedamos con los tres puntos Platícanos un poquito de los penales, el primero fue una gran atajada tuya, la adivinaste, te aguantaste, ¿qué pasó ahí? Sí, traté de jugar un poquito con la mente del tirador y bueno, me resultó, hice que me lo tirara donde quería, que era el lado derecho Pero pues ya el segundo realmente puedes preparar un penalti, pero no dos seguidos, entonces sí, se complicó un poquito y él supo definir muy bien a mi lado izquierdo La América va a debutar en casa en la jornada número 2, ¿qué le dice toda la afición para que te presente? No, definitivamente necesitamos su apoyo, queremos verlos en el Estadio Azteca, queremos pintar el Estadio de Amarillo, llenarlo completamente Y bueno, juntos ir por la victoria ante Xolos de Tijuana Y no te olvides de descargar mi wallpaper en la sección americanista de la página web